La mayoría de los libros nos hablan de cómo obtener esa mayor diferencia al negocio. Por eso, en el video anterior hemos visto dos puntos, vamos a ver otros dos puntos más que son fundamentales en este artículo, que nos habla de cómo controlar la negociación antes de ir a la negociación. Una historia que pone acá, es fantástica porque él dice, tenemos que medir, tenemos que entender en qué espacio nos estamos moviendo. Entonces, uno de sus clientes dice, mira, sí, estoy negociando, pero no quiero negociar ya. Lo que estoy haciendo, estoy esperando para que negociemos después. ¿Cómo estás esperando? Sí, sí, lo que más me interesa es que hagamos el acuerdo después, no es cierto, no ahora, para que la empresa valga más. Bueno, cuando él empieza a estudiar y hace, no es cierto, y hace el análisis de la empresa, él se da cuenta que había varios vendedores. Estaba el cliente y había otras dos compañías que también eran vendedores, pero la compañía principal estaba muy cerca de tener mayoría. Entonces, la compañía principal lo único que buscaba es tener mayoría y comprarle a la persona que le dé la mayoría, ¿no es cierto?, era lo más importante para ellos. Entonces, el dilema está en que si vos esperas, no vas a hacer mayoría, él va a hacer mayoría, entonces te va a pagar y va a esperar, porque a ellos no les interesaba tener toda la empresa, sino tener la mayoría para controlar el directorio. Entonces, ahí se da cuenta, y eso es lo que justamente uno de los puntos que tenemos que pensar en nuestra preparación, tenemos que pensar y tenemos que estudiar, ¿no es cierto?, trazar el espacio en la negociación, ¿no es cierto?, cómo se va a dar y cuáles son los intereses que se están dando, porque por ahí creemos, ¿no es cierto?, que, ¿no es cierto?, que la estrategia es normal, que podemos ver todo en la negociación, pero no es así, ¿no es cierto?, la estrategia completa no la vemos hasta que no nos sentamos estudiarla y analizarla. Te invito que te suscribas al canal nuestro de YouTube, ¿no es cierto?, y que vengas a los, todos los martes hacemos el masterclass, todos los masterclass la hacemos a través de Zoom. Te invito porque, porque justamente este tipo de, de, de cosas a las que discutimos y es totalmente gratis. Este, este artículo es fantástico, te da ejemplos, te, te ayuda a entender lo que está pasando. Entonces, si nosotros trazamos y estudiamos y analizamos la negociación desde ese punto de vista, lo que va a pasar es que te va a aclarar en qué momento a vos te conviene o no te conviene lograr este, el, el acuerdo, cuáles son los mejores, los momentos, los mejores momentos. Y dice, ¿no es cierto?, hay muchas veces que no nos damos cuenta de los intereses y a qué otras personas estamos afectando hasta que no nos ponemos a entender y a, y a poner y a, y a escribir, ¿no? No te olvides nunca, voy a poner el gráfico este, ¿no es cierto?, de cómo, cómo él analiza las, las distintas, las distintas partes. Él lo analiza acá, ¿no es cierto?, analiza, no sé, del negociador del espacio, la compañía X, la compañía A, la compañía B. Entonces, cuando uno analiza bien todo eso, es cuando uno se empieza a dar cuenta de lo que va a pasar dentro del proceso, dentro de la negociación. Eso vale muchísimo. No nos olvidemos que tratamos de, 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 de analizar y, y tener poder y tener las mejores opciones y presentar mucho, pero por ahí darnos cuenta de lo que está sucediendo, ¿no es cierto?, en la negociación. En mi libro, yo lo que pongo otro ejemplo de, ¿viste?, cuando compras a una empresa, compra a la otra, ¿viste? Y bueno, cuando una empresa compra a la otra, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces, este, la persona que vende tiene un no compi, tiene algo que tiene que respetar. Entonces, entendiendo esos puntos, es cuando pasas realmente a entender lo que el otro puede negociar, y lo que a vos te conviene negociar, ¿no es cierto?, hay que entender esa parte para, para darnos cuenta y que nos ayude, y en esto es lo que, lo que, lo que está, lo que está marcando, ¿no? Y siempre, les recomiendo siempre, la preparación, preparación, preparación. Acá podés bajar ya mismo estas diez preguntas, que son las diez preguntas más importantes, que te vas a hacer en cualquier, en cualquier negociación. Y vamos al punto cuatro, y también te invito, anda a ver el masterclass de este libro. El masterclass está acá en YouTube. Anda a verlo, porque ahí hablamos de todo, voy a hablar de empatía, voy a hablar del marco, voy a hablar del proceso en general, ¿no es cierto?, y particularmente tácticas que puedes utilizarlas ya mismo. El, el cuarto punto que te quería comentar es el control del marco, ¿no es cierto?, ¿cómo controlar el marco en la negociación? Muchas veces queremos controlar, ¿no es cierto?, que nos damos cuenta que el resultado se va, va a venir controlado por la persona que controla mejor el marco, la persona que tiene más, este, más leverage, ¿no es cierto?, más apalancamiento en, en el marco de la negociación. Entonces, y, y nos pone, ¿no es cierto?, acá en el, en, en este artículo nos pone tres, tres puntos. Realmente le recomiendo el artículo, nos pone tres puntos que quiero, este, decirte, este, cuando estamos controlando el marco, nos dice, dice, tenés que tener cuidado con el valor versus el precio. ¿Por qué?, aquí lo dice, muchas veces cuando estás controlando el marco de la negociación y alguien te, y alguien te ataca el precio, este, vos te decisó, te disculpas, te sentís mal, haces un movimiento errado, lo explica, nunca te, te disculpes por el precio. Si alguien te está atacando el precio o atacándote algo, deféndelo, pero no, no te disculpes. Lo mejor que dices, si me estás atacando el precio, te digo, mira, yo entiendo que, que el precio este te parece alto, pero vos fíjate el valor, vos fíjate lo que estamos dando, vos fíjate esto, fíjate el compromiso nuestro. Entonces, uno tiene que posicionarse, lo peor que podemos hacer es pedir disculpas por el precio. No nos damos cuenta que eso, es cierto, realmente perjudica a la negociación. El otro punto es tu alternativa versus la alternativa del otro. Ustedes saben que puedes ver acá en YouTube los videos sobre la alternativa, el BATNA. Entonces, estás analizando qué te pasa a vos, pero qué le pasa a ellos también, tenés que ver. Qué le pasa a ellos si no se logra el acuerdo. En mi libro lo explico y explico varias estrategias y tácticas de qué le pasa al otro, ¿cierto? Y nunca temas negociar, justamente surge, porque uno de los temas más difíciles es que nosotros tenemos miedo a que si no logramos el acuerdo. Siempre tenemos ese miedo, ese miedo lo llevamos nosotros. Y en el libro te muestro cómo con tu mindset y trabajar a que ese miedo lo traspases y le hagas al otro darse cuenta de que el otro tiene que tener miedo. Y eso te va a ayudar en la negociación. Y lo explica Tipac, lo explica muy bien acá, que tenemos que analizar cuál es el miedo del otro, ¿cierto? Para controlar el marco. Siempre controla eso. ¿Qué alternativa es? Controla esa parte. Controla el precio, ¿no es cierto? Pero tratar de ponerle valor, ¿no es cierto? Al valor que estás trayendo a la mesa, no el precio. Segundo, las alternativas. Y tercero nos dice, ¿no es cierto? La parte de cómo te van a tratar. ¿Te van a tratar como una persona igual, no es cierto? O te van a tratar como que son dominantes. Tratar de buscar eso. Tratar de entender cómo están utilizando esa parte. Porque tenemos que tratar de ser iguales. Tenemos que acomodar las cosas antes de que estemos en la mesa para que haya un respeto mutuo. En el arte de la guerra, ¿no es cierto, Sanzu? Sanzu nos dice, toda guerra se gana antes, ¿no? Toda guerra se gana antes de que la guerra comienza. Entonces, tenemos que pensar en esos detalles. Tenemos que trabajar en eso. ¿Por qué? Porque uno trabajando en nuestros cuatro puntos, te los doy los cuatro puntos de estos dos videos. Primero, si no lo viste el otro, anda a verlo. Primero, el proceso. Negocia el proceso antes de estar negociando la parte de las sustancias. Segundo, establecer expectativas, establecer cuál es el marco, qué es lo normal que puede llegar a pasar. Tercero, trazar, ¿no es cierto?, trazar el espacio de la negociación. Yo como te mostré en el gráfico, como te comentá, fíjate cómo va a ser eso. Fíjate cómo, este, quiero que realmente cuando te estás preparando hasta qué punto, hay otros factores que van a influir en la mesa. Y, ¿no es cierto?, y el cuarto es controlar el marco de la negociación con estos tres puntos que te estaba dando. Y para todos, si no has visto el masterclass, anda ya mismo, ya mismo, vamos ya mismo a ver el masterclass de esto, de este libro, Negociar lo imposible, ¿no es cierto?, de Impossible. Es clave, es del mismo autor, te va a ayudar muchísimo. Estas dos cosas, yo creo que les van a ayudar muchísimo en toda negociación. Y, desde ya, desde ya, compra mi libro hoy mismo, está el link acá abajo, compralo, te va a servir muchísimo. Pongo todos estos, todos estos libros, todas estas referencias, y te voy explicando paso por paso, cuáles son las mejores formas de negociar en, ¿no es cierto?, en la vida, en la empresa, con la familia nuestra. Porque todo esto que estamos hablando, muchas veces, en la parte familiar es lo más importante, ¿no es cierto?, cómo negociamos el proceso, muchas veces en la parte familiar es que nadie respeta el proceso, ¿o no? Y, viste, se creen que cosa, o establecer expectativas, qué expectativas van a tener, porque estamos hablando de las vacaciones, qué expectativas van a tener, y que, bueno, y nos pongamos esas expectativas, o el marco, ¿no es cierto?, bueno, etc., 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 vamos ya mismo a ver el masterclass de este video. Vamos ya. Vamos ya.